Bien, continuamos justo donde lo dejamos, que es aquí ya a punto de entrar al Templo del Agua. El Nemesis para muchos jugadores primerizos. A ver... Ah, conseguimos la espada Vigorón en el capítulo anterior, así que... Este jefe tendrá que ser relativamente fácil. Uy, guapuya. Aquí creo que hay zona de hadas. Creo, no estoy seguro. Porque ahorita cualquier cosa me sirve. No, estos son los que te venden cosas. Así que igual, vamos al Templo de una sola vez. Primero hay que equiparnos esta madre. No, no quiero sacar eso. ¿Qué era lo que quería? Quería la bota de hierro, que sí me va a tocar. Nada, mejor pongo esto aquí, las botas de hierro. ¡Chingadera! ¿Qué hice? Ahí está. Y aquí abajo... Bueno, no suelo usar mucho el de abajo, así que... No he encontrado la forma de poder mapear en... No sé, en R1 o L1. Esos botones táctiles. Que son 100% táctiles, ¿no? En el DS ya no habían botones para poner esos dos. Vamos a ver aquí... Creo que es con este. Efectivamente. Así lo abrimos fácilmente. Y de la dama de un solo para adentro. Algunas cosas me acuerdo de ese templo. Del comienzo, digamos. Sé que el comienzo hay que irse aquí, y a partir de aquí ya valió. Que sea lo que tenga que ser. Y la princesa Ruto está de vuelta. Oh, eres Link. Eres Link, ¿no? Soy Ruto, tu prometida, la princesa de los Zora. No he olvidado los votos que hicimos hace 7 años. Eres terrible, ¿por qué me has hecho esperarte 7 largos años? Pero ahora no es momento para hablar de nuestro amor. Seguro que ya lo has visto. La región de los Zora está totalmente congelada. Un joven llamado Shake me sacó de debajo del hielo. Pero mi padre y los demás siguen ahí. No pudieron. Quiero salvarlos. Quiero salvar a la región de los Zora. Ayúdame, te lo pido. Soy tu futura esposa. Prometenme que me ayudarás a derrotar al monstruo del templo. En el templo del agua hay 3 lugares donde se puede cambiar el nivel del agua. Conozco el camino rápido. Sígueme. Y creo que es la última vez que vemos a esta chera. Bueno, vamos para arriba. A cambiar el nivel del agua. Bueno, primero entramos aquí a ver qué nos dan. Chingadera. ¡Uy, popuya! Se me olvidó que esta madre no tiene escudo. Se me olvidó por completo del escudo. Pero yo no lo tengo con la espada de Igorón. Este es el mapa. Definitivamente te tenían que armar por primero en este templo. Bueno, ya está. Lo tenemos. Y ahora... Vamos a cambiar el nivel del agua. Siempre que está seguro. X a Y. Y. Y aquí nos tenemos que tirar hasta el fondo. ¡Flechas! Tengo que encender las antorchas aquí. Más acá. ¡Joder! Voy a intentar avanzar el lugar más rápido que pueda. Si no, esta madre... Dos horas va a ser. Fácil. ¿Dónde está la llave? Bien, nos vamos. Y ahora... ¿Para dónde es el problema? Vamos a ver aquí. Chinga, necesito bombas. ¡Dream bruto! Con eso no. Es que para este templo sí necesitas andar varios artefactos encima. Mínimo los que ando puesto. Los cuatro. Arco. El lanzagarfio. El... Las botas y bombas. Y aquí no había nada más que una escultura. Bueno, algo es algo. Vámonos. Pensé que había algo más interesante aquí. De muy rápido que se nos ahoga el link. Ya vengo. Esta... Creo que la puedo mover ya o no. Sí. Es que no quiero... Irme, cambiar el nivel... Y no haber hecho todo lo que podía aquí abajo antes. Y no me va a tocar ir a cambiar todos los niveles. Una segunda vez. Así que vamos a intentar investigar... Todo ahorita. Vamos a intentar investigar... 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 Vamos a intentar... joder algo complicado aquí estar con el mouse y con el control a dos cosas a la vez una llave por favor efectivamente ya le iba a regar al irme rápido bien vámonos ah no es ahí arriba es que vi el mapa y vi una zona más pero es ahí arriba y no puedo llegar garfio vamos que no he avanzado en nada todavía de este templo joder no era con el garfio que más donde más me falta este lado vamos a ver que se cuece por aquí no no para esto ya necesito el garfio largo creo si necesito el largo así que si tengo que volver aquí abajo venga primera zona hecha lo que se puede ahora la cosa es vamos a volver aquí después y nos rifamos otra vez la nana de celda ah ya me la puedo ah ya me la puedo perdón por ese ruino todo ni modo vamos aquí abajo vamos aquí abajo me acuerdo que la primera pcs que jugué nunca encontraba este pasadizo no no me no me fijé en la animación bueno aquí me van a caer todos estos pollas ahorita todo esto solo lo puedo con el garfio ahí está entonces la primera vez nunca había este pasadizo porque no me no me fijé en la animación no me acuerdo que es volteadero o algo y ahora a llegar hasta el lado y mínimo otra llave entonces aquí me tocó dar un montón de vueltas para encontrar esto llevo las llaves pero no hay nada como la primera experiencia uy juguia la primera experiencia de jugar esto y darte la pérdida de tu vida chinga subite bien ya estamos al segundo nivel de agua chinga de la ley la segunda experiencia nivel 1 completo un guardadito solo por los crasheos tengo llaves primero quiero analizar bien la zona chinga te caiste Quiero analizar bien la zona porque después me voy por donde no era y me faltan llaves intentando volver a venir por aquí. Era con este y va a ser el compás la brújula por favor. Bien, ahora ya me puedo ubicar bien y serías todo aquí. ¡Ah, mamá! Bueno, aquí no hay nada, entonces... Sería esto, no la he explorado todavía. Ah, no, pero esta es la de... Es el tercer de largas. Dame un corazón al menos, mamón. Démosle esa flecha. Escudo listo porque esto es mamón. Un corazoncito, dame al menos. Bien, otro nivel de agua. Esto sí ya lo estamos haciendo más rápido. 15 minutos llevo trabado aquí. Bueno, no trabados. Vamos avanzando como se debe. ¡Upa! Vamos aquí primero. Bota... De esta parte sí no me acuerdo para mí. Sí, creo que esta es la salida. Efectivamente me mamé. Qué mamada. Jajaja. Bien, vamos a ver este. Este es puzzle de movimiento. Ah, ya, ya, ya caí cual es. Tengo que jalar esta para dejarla lista. Y venir por el otro lado a empujarla para despejar el camino. Listo, es todo lo que he podido hacer aquí. Lo que no tengo, solo tengo nada, así que... Ahí necesito garfio largo. Porque ya le sona el jefe. Entonces nos vamos aquí, que creo que es la batalla ya contra él. El lingo oscuro. Creo. Voy a romper esto. Chinga, pero creo que me lo alcanza. Me paro un poquito a la orilla. No. O desde aquí. Se me va a olvidar y ahí va a quedar. Ah, sí, sí lo alcanza. Bueno, le damos... No mamada. Ay, ay. Chinga, mejor me espero a que baje de nuevo. No saqué la espada, bruto. Esto tiene que ser rápido. Esto tiene que ser rápido. 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 Chingadera. Como no me di cuenta. De este lado que me faltaba esa llave. Si bien se nota. Efectivamente no me di cuenta. No me di cuenta. no, ni. Ni menos. Ya no puedo. Ya menos. Esta es la salida. Esta va para abajo. Efectivamente ya estoy perdido Vamos a ver aquí Con las botas Vámonos, vámonos Me voy a morir, no me quiero morir Por el momento vamos bien No tengo No tengo ni leche ni nada Oh Bueno, vamos a investigar un map poquito el mapa Piso 1, me falta toda esta zona Que no sé cómo chinga llegar Ey, pero la brújula no me marca ¿De dónde salí todo eso? Vamos a ver Aquí me falta un cofre Que es en el nivel Una planta baja Que sería aquí donde estoy ahorita Tengo que ir a bajar el nivel Del agua No quiero guardar nada Bueno, vamos a ir a bajar el nivel del agua Y vamos a Darnos una repasada por los niveles Porque ya me perdí aquí Ah, la de aquí ha de ser Ya, ya, ya caí La de aquí es Espero que sea una llave A ver, se me olvidó venir aquí Cuando bajé ya todo el nivel Acabo de ir a la del centro Y volver a bajar Ese sería el nivel 2 El nivel 1 Vamos a ver Sí, ahí hay una llave Bueno, un cofre Crucemos el dedo Aunque sea una pinche llave Vale, por gusto Fue estoy arriba Calcilo, si no hice nada Bien, continuemos aquí Ya regresé Y ahora sí Vamos para abajo de nuevo Chinga, vámonos Aquí es Efectivamente este va a terminar siendo Pinche laberinto Todavía no me lo logro pasar a la primera sin fallar Dame la llave, por favor Si es otra cosa me mata Ahí está Pinche ya de mamón Dale el ingrefátel aquí Y ahora la pregunta es En cuál En cuál era En esta Creo porque tenía el símbolo arriba Como de cambio de agua Sigue esta vez Te muevo o te muevo Ojalá que no me falte ninguna Joder, Lara Es en esta, ¿verdad? Sí No Está la salida Otra vez Joder, siempre me confundo Sería ahí donde estaba Y otra vez Arribarse de esto Vamos Vamos rapidito Ahí está, vámonos Tinga Y aquí 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 Acá Acá Vamos Todavía El tiempo Todavía no me he rebasado la hora Así que Estamos bien Esto suena bastante intuitiva No necesitas Pensar demasiado Para saber cómo se hace Vámonos Llame en corazones Que este maje Me va a matar Y esta madre Ya me va a aventar Directamente No estoy seguro Pero creo que aquí Ya hay No estoy seguro Pero viendo las cosas Como están Puede ser que sí Ah, pues no Me timaron Bueno, los objetos Voy a usar El martillo Por si acaso Esto creo que además No le hace nada Al Al link este Al sad link Bueno, la espada Biburón creo que sí le hace No hay nadie Y a partir de aquí Entiendo que nos quedamos Sin sombra No mames Que me lo mamé De un Dos tiros Amo la Vigorón Bueno, así de sencillo Se hace esta mamá Bueno, así de sencillo se hace esta mamá Mover el ganchito Y ya lo tenemos Bien Y esta mamada Me rifa la cancioncita El tiempo Ah no, ¿cuál era? La del tiempo Sí Y LR Y nos tiramos a la desgracia Ah, esta zona Cuidado con los Con los Pinches remolinos Hay que ir listo Es más, me voy a quepar las botas Aquí Aquí Sigue nadando Sí o sí Vamos a ver cómo es Este güey Ahí está Así Nunca me había emocionado Tanto por un hada No me puedo colgar Ahí está Sabía que había algo por aquí A ver objetos Este para acá Joder Ya se me iba a cerrar En el hocico Una pinche llave Vámonos Y con esta Vengo a salir aquí Bien Y ahora la puerta ¿A cuál tengo que ir? No, yo tengo ganas de pegar Voy a encontrar ese güey Vengo a ir a la que tiene El ojito La que está cerrada Con el ojo Creo que es en el segundo nivel Sí Tengo que volver Allá abajo Entonces Para cambiar los niveles ¿Dónde está? La que tiene las antorchas Aquí Según esto Me falta Aquí Enfrente Ah, sí Sí Ya le iba a regar Joder Ya me iba a bombar Este es lo que me falta Pinche laberinto Nintendo Si se rifó Con este Joder Y esto Bueno, matemos esta cuella Que no es un astorno Joder Pinche saltarina Me eché las flechas En estas No sé Para qué las maté Todas En realidad Bien Bien Demone Rápido No las tenía que matar Me eché las flechas Por gusto Me quique Pese Pue Pue Oh Me regaló Ay Pue 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 Chinga Véngala Con estos Animales Por favor Sácate un Haga Bombas No había fijado bien Que aquí había Esto Para Lo Pue Pue Cu Ahora L Napoleón Vamos a sacar De aquel lado y lo de subir el nivel del agua para que chingades para alcanzar a subirme la roca supongo si por aquí no me alcanza a subir que me costó ya me di cuenta como es, es al revés tengo que tirarle a la piedra ya bueno, la piedra está de gran cubo joder, si me momé ahorita tiempo perdido por gusto voy y lo empujo al otro lado porque si no lo voy a poder empujar hasta acá empujar hasta acá y esperando si me remomea aquí creo que aquí lo logro jalar completo tengo que ir a dar la vuelta otra vez no creo que sí joder, si tengo que dar la vuelta ahí está ahí está efectivamente esa fue la mamada del siglo en este juego vamos para arriba abril, no rogues tomelo y aquí no me logro pegar ah no, pero todos los paralizo joder vamos vamonos abril, no rogues chingadera condi vaya, aquí dónde es el pez hay hay una esculpa Me supongo que es aquí Chingadera Flechas Joder Y ahora no hay chinga, dejé la llave Vamos a ver el mapa Esta es la que vine a buscar En el nivel 1 Chingadera Era para otro lado Uy, puso una piedra ¿Tú viste? Vámonos Joder Qué mamá, no era aquí Ah, pues cierra donde yo decía Cuerpulla ¿Dónde salió usted, brother? Nivel 2 Mel Está cerrado Tengo que bajar y volver a subir Cómo odio este templo Hmm Y para abajo de nuevo, chingades. Y esperando. Y lo Karina de nuevo. Tan tan. Creo que no era necesario. Ah, no, sí, sí. Es necesario subirlo. Si no, no llegaba a saltar hasta acá. Oh, en tal chingadero que me está jodiendo. Joder. ¡Chingue! Hasta arriba, entonces. No me acordaba que era aquí abajo. Ah, sí, sí, aquí está. Ya le iba a regar. Tengo que tener una confianza. Tengo que tener una confianza. Tengo que tener una confianza. Dame la pinche llave. ¿Una gadita? Nada, ni por joder. No me acordaba. ¿Y ahora como chingas algo? Ah, por algo lo pusieron aquí, va. No me acordaba. Bien, ahora vamos hasta abajo de nuevo, ¿verdad? Joder con esto, man. Creo que era este o no. Sí. Joder, pinche templo, mamón. Ya no es altura que me debería estar perdiendo en este templo de tantas veces que lo he jugado. Tiene dos o no eslichen limpios. No, me acuerdo. A la piedra no. Rode, rode. ¿Me van a am klems aquí? PINCHAS ARAÑAS JOTAS. Joder con esto, se me olvidaron que estaban aquí Vámonos, vámonos, vámonos Estos otros no me dan confianza aquí Vaya, ahora sí, ya me toca la llave final, vamos hasta arriba y listo Un guardadito por cualquier crasheo Ya vimos que me pasan seguido No sé cuántas veces me he crasheado en lo que he estado grabando Siempre me asusto esto, eh Ahí está, pincha llave jota Por fin Eso, dame de todo Nada, 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 nada La necesito sí o sí para el pinche No, te curé Esta sí me la llevo Bien tripleada No, hombre, el jefe me la la mamá Joder con este Pensé que ya habría muerto Ya no iba a aparecer o algo No, si era para este lado No, la piedra Bueno, te agarraste justo a los 10 Ahora sí, nos vamos hasta arriba ¿Qué querés, nadie? Ok, listen ¿Qué puedo dar con esto? Bien, nos queda subir el nivel del agua Vamos a ver aquí un corazoncito o algo Mi madre ¡Qué pex! Sí sé qué hacer, tabi ¿Cómo mama la navi? Sí, este es Uf Joder 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 Corazoncito o algo Nada, ni madre Está bueno En una hora me voy a echar todo este templo Es menos de lo que pensé que iba a ser Hora y media quizás Igual yo solo quedé en la batalla del jefe Lo que sí me impresionó fue la Verguesa que le metían Al sadling Al lingo oscurito ¿Por qué sí me lo mamé de dos golpes con la vigorón? No por nada la fue conseguir obviamente Es el arma que voy a estar usando de ahora en adelante Lo malo es que no puedes cubrirte con el escudo No, curame Bien Bien Guardado Tengo que calcular Joder Sería pura mamada que me muero por esto Y no por otra cosa A ver, ¿cómo es? No lo puedo agarrar allá Qué mamada, pero no Estas no eran, ¿verdad? No, se deslizan fácil Joder Tengo que calcular que no me pegue ninguno Voy a llegar tocadísimo El jefe Espérenme, vamos a curarnos Porque ya voy a valer pito aquí otra vez Esto ya está valiendo Joder Joder, pero Girando no se puede Esta mano se paraliza Joder 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 Bien iba Ahí está Qué mamada Mejor guardo aquí Demol Donde el jefe signo Donde el jefe signo Y aquí tenemos ya este wey Morfa Morfa Aquí había un trucazo para matarla rápido Que era Unirte a una esquina No, tengo que jalarla aquí a la esquina Para atraparlo Creo que hice un video hace varios años De cómo se hacía así Y de hecho Lo hice Por ahí voy a buscar video Por ahí debe estar Todavía en YouTube Aquí va Sí, se matan Joder Te encierras en la esquina Y con el viborón le das y ya No, hombre Los jefes me la están pelando Ahorita Vémosle Si ahorita no está el corazón Para no agarrarlo por accidente Ah, aquí está Pero yo no quiero esa mala Ni daño me hizo la pincha, amor No, subite mejor No voy a hacer que caigas en el corazón Ahí está La sala de los sabios Al final no hiciste nada Ruto Solo me enseñaste el caminito Pero te fuiste a la gáver Link, no esperaba menos del hombre que elegí Para que fuera mi esposo La región de los Zora y sus habitantes Finalmente volverán a su estado original Como recompensa te entrego mi amor eterno Simón, yo quiero un medallón Bueno, eso es lo que quisiera decir Pero no creo que pueda ofrecértelo ahora Debo proteger el templo del agua Soy la sabia del agua Tú buscas a la princesa Zelda Ah, no puedes ocultarme nada La princesa Zelda está viva Puedo sentirlo No te desanimes Veo que nada puede detener tu travesía En busca de la paz y la justicia Toma este medallón Cuida de él Has conseguido el medallón del agua Ruto despierta como una de las sabias Y te confiere su poder Si ves a Shake Dale las gracias de mi parte ¿Lo harás? Ne el perro Listo No, pero el dominio Zora no se descongela Así que El mal abandona el lago A medida que sube el agua Link lo has conseguido ¿Qué ruto me da las gracias? Ya veo Debemos devolverle la paja a Hyrule Hyrule ¿Cómo le diga? Por ella también ¿No crees? Mira eso Link La princesa de Ruto y tú Han vencido al monstruo terrible Igual si yo hice todo No mames El agua del lago Vuelve a ser pura ¿Cómo corre? Chapuzón No Está en posición Ahí está Ve por si no se la sabían Y ahora ya la podemos agarrar Porque está el lago lleno Y vamos La agarramos Y listo Ya tenemos la flecha de fuego Vamos a ver objetos Arco Leche de fuego Ahí está No desanimáis Pero bueno Bueno yo creo que lo voy a dejar Por aquí Sí Yo creo que ya estoy Tengo todo bueno Bueno Eso sería todo por el video de hoy Ya saben que pueden darle like al video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Que voy a comenzar directamente ya En la vía de Kakariko Para Bueno Ver la animación La animación De Del pozo Y entrar al pozo ya Como Link pequeño Como Link niño Y a continuar ahí Bueno Así que nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.